¿Qué pasó? ¿Por qué le quitaron al niño? ¿Qué pasó con él? Se quemó, porque estaba rotido también. ¿Se quemó? Se quemó los pies. ¿Cómo se quemó? No sé cómo se quemó. Se quemó agua caliente. Elvira Espino y su esposo Francisco Merino son indígenas triquis originarios de la comunidad de Río Venado, en Oaxaca. La Procuraduría en Defensa del Menor y la Familia en Sonora le retiró la custodia de su hijo porque el bebé tenía quemaduras en sus pies. Ella y su esposo migraron desde hace un año para trabajar como jornaleros en el poblado Miguel Alemán, en Hermosillo. Su hijo no había sido registrado hasta hace unos días. Dijeron que es de mandrato, pero no era de mandrato. Mentira, porque yo le quemé, yo no le quemé, le dije. ¿Qué va a pasar si le regresan a su hijo? Cuidarlo bien. Cuidarlo bien. ¿Le da comida? Sí, da comida, tortillas. Como ellos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estima que unas 100.000 personas podrían llegar cada año a Sonora. El número se ha incrementado notoriamente, ya que en 2011 la sede Sol contabilizaba unos 35.000 migrantes. Se resguardan en poblados como Miguel Alemán y otras zonas agrícolas del estado, en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. La mayoría son indígenas triquis, originarios de Oaxaca, pero también vienen de Puebla, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Algunos, como Elvira y Francisco, llegan sin papeles. No tienen nada. ¿No? No. ¿Y ahora ya lo están tramitando? Ya tramitamos todo. Hermosillo, fui a Hermosillo, fui a Hospital Obantil, fui a esta casa hogar. Y no queremos, pero dijeron que se haga agradecer a tu señora que va a salir más pronto, niño, y pide al Ministerio Público con el papel de viso para que va a registrar a tu hijo. Ya tiene encrenciada, el CUR, todo tiene ahí. Y ella también, Elvira, ya tiene su ata, tiene todo, ocupamos nosotros. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora explica que en poblados como Miguel Alemán se han presentado casos de adopciones irregulares de niños que son retirados de sus familiares por funcionarios corruptos que sacan beneficio. Explica que la condición de la población los hace altamente vulnerables a este tipo de abusos. Tenemos una oficina regional en el poblado Miguel Alemán. Hemos trabajado muy fuerte con un programa que se llama Adopta un niño de la costa, con programas especiales, específicos, pero no ha sido suficiente. Desde el 2013, el Observatorio Ciudadano del Delito marcó a Miguel Alemán como uno de los poblados más peligrosos en Sonora. La Secretaría de Desarrollo Social registró hace cuatro años que 53% de las viviendas están hacinadas, 28% de las casas tienen piso de tierra y 33% no tienen drenaje. En el estudio de percepción de inseguridad hecho por autoridades municipales este año, seis de cada diez ciudadanos entrevistados dijeron haber sido víctima de un delito en este poblado. Me dijeron que se van a morir mis hijos y que me voy a morir, me van a matar y que me van a tratar mal. A esta vecina le quitaron a su nieto a golpes, a pesar de que el DIF municipal intervenía en el proceso de custodia que las dos familias realizaban. Ambos padres tienen 15 años y son originarios de Oaxaca. Lo tenían maltratado, lo tenían, ahora sí que lo tenían, la muchacha no es de obligación, la muchacha no hace de comer, la muchacha lo abandona el niño y se va. Sí tengo miedo, tengo miedo que le, pues más que nada a lo mejor con chance que sí hasta lo puede ser algo, daño, algunas cosas o regalarlo, porque pues así estaba hablando la otra doña, su vecina de ellos, que lo querían regalar, querían regalar al niño, que no lo quería la muchacha. Según el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, así como las autoridades municipales salientes en Hermosillo, la necesidad de regularizar las condiciones en que los niños nacen y se desarrollan en las zonas marginales de este estado, es indispensable y urgente.